A continuación vamos a hablar del futuro de Araujo, tocaremos el tema de Haaland con dos noticias, la primera el desmentido de su entorno respecto a su futuro y el plan que tiene el Barcelona para hacerse con su fichaje y ya para acabar hablaremos de Pedri González y de Piqué, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like, vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos a hablar del futuro de Ronald Araujo. En el FC Barcelona no dudan de la continuidad de Ronald Araujo y el propio jugador ha reconocido que quiere quedarse por muchos años más, pero debe existir una mejoría a su sueldo que está en los escalones salariales más bajos de la plantilla blaugrana. El charrúa sabe que es una pieza clave para el equipo y que lo será por lo menos en los próximos 10 años, quiere que se le pague por eso. Araujo ha sido un fijo para el Barça desde su irrupción en el primer equipo, ha conseguido, pese a las lesiones y problemas físicos, hacerse con un puesto preferencial a la hora de armar la defensa azulgrana y demuestra, partido a partido, que la posición es lo menos. Puede jugar como central, zurdo y diestro, pero también como lateral, en todas las ocasiones rinde y demuestra ser el defensor más en forma de la plantilla azulgrana. El charrúa es de esos jugadores que no solo cumple con las labores, sino que también busca corregir los errores de sus compañeros, pero desde el Barça deslizaron que pudiese dársele salida si no rebaja sus pretensiones salariales que, en cualquier caso, son justificadas. Hace unos meses, desde el diario ASS, develaron que ingresa no más de 900 mil euros por temporada, muy alejado de lo que cobran sus compañeros y rivales en la opinión. Al margen, Araujo está valorado en unos 35 millones de euros y tiene enamorado a media Europa, incluso a un Real Madrid que llegó a mostrar interés en el charrúa. El Barça, según las últimas informaciones, no tiene muy claro si aumentará su oferta. De hecho, en todas las renovaciones, se ha pedido a los jugadores que hagan un esfuerzo y se rebajen el salario para ayudar al club, que está atravesando una situación económica muy delicada. Los jugadores lo harían, esto está seguro, pero probablemente acaben preguntándose, en algún momento, cómo se les pide un esfuerzo a ellos si llegan y llegarán fichajes que cobrarán lo que, en teoría, se merecen. Con el pasar del tiempo y partidos, desde el Camp Nou, entienden que el zaguero charrúa es una parte esencial del equipo y un muro en la saga defensiva. Firma actuaciones como si tuviera 5 años en la élite y también sirve de líder para los azulgrana. A eso, además, hay que sumarle su instinto goleador y capacidad para aparecer en el momento indicado. Es un jugador de presente y futuro con un rendimiento que ha dejado sentados a compañeros más veteranos y con muchísima experiencia. Pero el Barça tiene que cuidarse. Mientras encuentran una fórmula o llega a un punto medio entre lo que pueden ofrecer y las pretensiones económicas de Araujo, crece el interés por el fichaje del jugador de cara al verano de este año. En la Premier League son cada vez más los equipos que están dispuestos a tocar la puerta del Camp Nou y es un factor que ha encendido las alarmas de todos los barcelonistas. Por tanto, así está la situación del charrúa a día de hoy en el Barcelona. Vamos a hablar ahora de Erling Haaland y es que el entorno niega que haya elegido al Manchester City. Hace algunos días que desde el propio seno del Barcelona daban por descartada la intención del Real Madrid de hacerse con los servicios de Erling Haaland. Con ello, los competidores en la puja se reducían y solamente el Manchester City se encontraba por delante de los catalanes. Con un proyecto sólido y un pulmón económico más que solvente, los de Pep Guardiola eran los favoritos en ficharle. Sin embargo, nada está decidido todavía y desde el entorno más cercano del jugador así lo ratifican. Jan A. Hortoff, exfutbolista y amigo íntimo de la familia Haaland, ha salido al paso de la información desvelada por Jack Gaugan, periodista del Daily Mail, en la que aseguraba que el noruego ya había dado el sí a la propuesta que le había dado el City. En principio, Gaugan afirmó que los City ya tendrían sellado un acuerdo con el 9 y que éste escogería vestir la elástica celeste en las próximas semanas. No obstante, Hortoff respondió a la publicación a través de una cuenta de Twitter. No hay nada nuevo que informar al respecto, escribió, dejando claro que el ariete del Borussia Dortmund continúa sin decidir su futuro. Aunque la esperanza se mantiene intacta en el FC Barcelona, lo cierto es que el camino cada vez está más complicado. Una información de marca ha asegurado que Kylian Mbappé firmará su acuerdo con el Real Madrid la próxima semana, lo que pondría automáticamente al PSG en la carrera por Haaland. Al igual que el conjunto inglés, los parisinos gozan del capital para afrontar una operación de ese tamaño, sin poner peros en las grandes comisiones para los agentes y familiares del futbolista. A pesar de ello, su presente deportivo podría jugarle en contra, ya que el vestuario atraviesa un momento complicado después de la eliminación en octavos de Champions League frente al Real Madrid. Es por ello que Joan Laporta y la Secretaría Técnica del Barça deberán hacer sus deberes para hacer una oferta económica deportiva y que pueda convencer al killer. El panorama no está claro, pero desde la institución a su grana, tienen confianza en que todo saldrá según lo previsto. Seguimos hablando de Haaland, y es que para el Barcelona es imprescindible el acuerdo con CVC para hacerse con los servicios del noruego. Pese a que en un primer momento el Barça rechazó un acuerdo con CVC, las cosas han cambiado últimamente. Ahora serían partidarios de esa inyección económica a la que dijeron no hace unos meses. Según Expansión, el Barcelona está cerca de sellar un pacto que le daría al Barça unos 300 millones de euros. A cambio, CVC se quedaría con el 10% de sus derechos televisivos. Añade Mundo Deportivo a esa información que la idea del club catalán pasa por dejar cerrado ese acuerdo cuanto antes. Tendría cierta prisa la entidad por asegurarse unos 300 kilos. Y es que según el rotativo catalán, el Barça está ya planificando la temporada que viene. Entre los grandes nombres a los que aspira el conjunto azulgrana está por encima de todos el de Erling Haaland, atacante del Borussia Dortmund. Haaland está ahora mismo entre los jugadores más cotizados. Bayern, City o Real Madrid también lo quieren. Por lo que la operación será costosa y esos 300 millones que le dé CVC irían en parte para poder permitirse el traspaso del noruego. Con ese dinero no solo podrían fichar a Haaland. Apunta Mundo Deportivo que en total el Barça podría invertir esa cifra en alrededor de 70 jugadores nuevos. En el Camp Nou quieren dejar cerrado este tema cuanto antes. Eso sí, mirarán siempre por el bien del club y no se precipitarán si algo no termina de cuadrar. Vamos a hablar ahora de las palabras del entrenador de Osasuna sobre Pedri González. El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate, es uno de los nombres propios de la semana. El técnico renovó hasta 2024 con el conjunto y este viernes estuvo repasando la actualidad rojilla en el programa radiofónico El Larguero donde habló de su renovación con una gran pancarta en el centro de la ciudad y la cita de este domingo en el Camp Nou. Un duelo donde el entrenador Navarro espera mantener la regularidad del grupo ante un Barcelona que llega tras su primer tropiezo después de un tiempo de buenas sensaciones. Las cuales gran parte de culpa la tiene Pedri González y es que el futbolista canario ya es una realidad y Arrasate no ha dudado en deshacerse. En elogios al hablar de él, marcará una época, ha reconocido. El centrocampista azulgrana sigue engandilando partido a partido y es uno de los futbolistas más en forma del conjunto de Xavi Hernández. Jagoba Arrasate, durante la entrevista concedida este viernes, evaluó el talento del futbolista canario y aseguró que lo que más me ha sorprendido es la personalidad de Pedri. La personalidad que tiene para ser tan determinante. Luego talento y luego que creo que marcará una época, respondió tras ser preguntado por tres calificativos que definieran a Pedri. Sin embargo, aún la presencia de Pedri en las filas azulgranas, Arrasate ve opciones de rascar puntos en el Camp Nou. Y es que tras el empate del Galatasaray este jueves, el Navarro espera poder realizar una actuación similar. Demostró otra forma de defender el Galatasaray en bloque medio. El Barça pudo haber ganado perfectamente. Me gustó el planteamiento de Torrent, declaró. Y ya para acabar, vamos a hablar del registro. ¿Qué va a conseguir Gerard Piqué? Gerard Piqué, si juega esta noche contra los Asuna en el Camp Nou, se convertirá en el quinto jugador del FC Barcelona en alcanzar los 600 partidos oficiales con la camiseta del primer equipo azulgrana. Hasta el momento solo lo habían conseguido Messi, Xavi, Iniesta y Busquets. Piqué, en el equipo desde la temporada 2008-2009, la primera de Pep Guardiola, suma 14 temporadas en la élite y siempre como titular. Su presencia ininterrumpida lo han llevado a acumular unos registros solo al alcance de los elegidos. El segundo capitán del equipo barcelonista reparte los 599 partidos en 6 competiciones. Liga 386, Champions League 122, Europa League 3, Copa del Rey 65, Supercopa de España 16, Supercopa de Europa 2 y Mundial de Clubes 5. En estos partidos, Piqué ha convertido 58 goles y ha repartido 14 asistencias. También ha visto 156 tarjetas amarillas y ha sido expulsado en 11 ocasiones. El top de jugadores del FC Barcelona con más partidos lo integran Leo Messi con 778 partidos, Xavi Hernández 767, Andrés Iniesta 674 y Sergio Busquets 666. Piqué llegó al FC Barcelona con 10 años, 1997, para enrolarse en la primera categoría que había en ese momento. El alevín B pasó por distintivas categorías del fútbol formativo azulgrana y en 2004 dejó la masia para fichar con el Manchester United, equipo con el que jugó hasta 2008, pasando por el Real Zaragoza en calidad de cedido. El jugador nacido el 2 de febrero de 1987 debutó con el primer equipo barcelonista. El 13 de agosto de 2008 en el Camp Nou contra el Wiesla de Cracovia en la ida de ronda previa de la Champions League. Tenía 21 años. Piqué tiene contrato hasta junio de 2024 y una cláusula de 500 millones de euros después de firmar una ampliación en octubre de 2020. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!